¡Suscríbete al canal! La verdad que se la pasó bárbaro. Hubo una cena previa, una muy buena asistencia, con costos realmente bajos. Esto hizo que se confraternizara. En estos tiempos hay que tenerlo muy en cuenta. Y si queremos que la actividad crezca, que la gente se junte, me parece bárbaro que este tipo de torneos se realicen. Así que en el transcurso de esta media hora estaremos compartiendo este material y, por supuesto, toda la información que tenemos del fin de semana y lo que se viene, como por ejemplo el torneo de la Federación Regional de Golf Marisierras, ranking de mayores en su primera fecha que se va a jugar en acantilados. Pero bueno, esto es otro tema. Comenzamos con el Confraternidad. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias a todos de vez en cuando para armar el carro nomás. ¿Muchas gente anoche? 70. Bien, bien. Te voy a saludar porque hay poca gente. No, no importa, no. Sí, claro. Qué balas. Está bueno nomás. Hablando el ave. Bien, así comenzamos este torneo Confraternidad, ubicados en el Sierra de los Padres Golf Club. Ya ven ustedes las imágenes, nos muestran una jornada excepcional. Aquellos que tienen la posibilidad de estar dentro de un campo de golf bien lo saben. Y sobre todo con un paisaje serrano maravilloso donde uno disfruta sin ninguna duda a cada momento. Comenzaba tipo 11 de la mañana aproximadamente y muchos no le encontraban ya la vuelta a los grines. Pero que están lerdos, que no, que algunos corren. En fin, los problemas que se van presentando y la gran mayoría de los que desconocían un poco el campo de juego del Club Mar del Plata lo sufrían un poquito hasta que le agarraban la vuelta. Estaban jugando las categorías de 10 a 16, 17 a 24, es decir, las categorías más altas en el Sierra de los Padres. Y le voy contando qué es lo que pasó. En la categoría de 10 a 16, el ganador sería Jorge Pena con un score de 141 golpes. La segunda ubicación para Guillermito Polo Bodard con 145. Tercero se ubicó Alfredo Damasco con 149. Tenemos varios con 149 aquí. Pablo Ramondino, Héctor Trócoli y Oscar Marciulionis. Ya con 150 se ubicarían Juan Carlos Iglesias, Rafael Gocela y Miguel Molares, también Federico León Matula. Todos ellos de la categoría 10 a 16. Mientras que en 17 a 24 el ganador fue Ariel Leandro Rinaldi con 144 golpes. Segundo se ubicó Alfredo Pancho Castro. Bien por Pancho, 146. Tercero, Miguel Ángel Fabiano con 148. Igual score para Guillermo Magariños y con 149 Alejandro Latte. Miguel Ángel Fabiano viene de pescar en San Blas. Está abarcando todos los deportes. Y andaba buscando a alguno de sus compañeros que lo dejó un tal Álvarez. Parece ser que lo dejó en el ti de salida. Según él, Álvarez andaba sembrando pelotas por toda la cancha y de pronto desapareció. Dejó a los compañeros. Se nota que evidentemente la cosecha no fue buena y Álvarez decidió retirarse del Confraternidad. No quiso confraternizar más con el golf. Parece que las cosas no le habían salido. Pero les ha ido muy bien en la semana que tuvieron de pesca. Estamos compartiendo imágenes del torneo Confraternidad en el Sierra de los Padres Golf Club. Le preguntaba a algunos amigos, antes de ir a la pausa, cómo les había ido. No, a Chicago yo soy Olimpo. Yo soy de Ares Arfil, que también seguimos poniendo 1 a 0. Triste el verano. Lo nuestro estimadísimo. Vienen males. No voy a decir ningún tipo de desagruto para que usted lo pueda poner esto donde corresponde. Muchas gracias. Hasta luego. Sierra de los Padres Hotel, Aparts y Spa Naturaleza Armonía Descanso Espacio de Relax Volver a compartir los documentos en familia Reservas al teléfono 0223-463-0466 Sierra de los Padres Mateos Joyero compra oro, alhajas y relojes antiguos tasaciones sin cargo Mateos Joyero Rivadavia 2545 Mar del Plata John Stur Viajes y Turismo Con más de 40 años de experiencia lo invita a realizar el viaje deseado Paquetes turísticos Salidas especiales John Stur Viajes y Turismo En Avenida Pedro Luro 2599 Consúltenos Fortín Un clásico renovado Bien, me trasladé del Sierra de los Padres Golf Club Al Club Mar del Plata Los Acantilados Llegué aproximadamente a las 4 de la tarde La verdad que la jornada seguía siendo espléndida Y tuve oportunidad, bueno, de encontrar a las damas aquí en el 18 Le cuento, en la categoría Scratch La ganadora sería Pilar Berchot Con 153 golpes 77-76 fueron sus vueltas La segunda ubicación Sería para Teresa Patti Con 172 Y después se ubicó Rosa Elisa Cardoso Con 183 En damas hasta 24 La ganadora María Esther Denon Tala Con 153 Segunda María Teresa Patti Con 158 golpes En 25 a 36 La ganadora Natalia Escajal Que la teníamos por aquí en el green Totalizando 150 golpes Y la segunda ubicación Ya en su segundo torneo Como ganadora Clara Renata Castelli Con 158 Recordarán ustedes que ganó El torneo del Hotel Los Reyes La pasada semana En la categoría Visitas El ganador Roberto Trócoli Con 144 Le ganó por desempate A Héctor Lambre Bien ¿Y qué sucedió con La categoría Scratch Caballeros? Bueno Se la adjudicó Pablo Daniel Barbero Que hizo 71-73 Finalizando con 144 golpes Segundo Se ubicó José Luis Díez Con 147 149 Para Sergio Adrián Rodríguez 149 José Luis Michel Torena 150 Y con 151 Se ubicarían Sebastián Patti Horacio Cuenca En la categoría Hasta 9 Ganó Horacio Cuenca Con 139 Segundo Michel Torena Con 140 golpes Ya les había comentado Las categorías De 16-16 17-24 Que jugaron En el Sierra de los Padres Golflo Los últimos 18 En acantilados Para Domingo Vera Los últimos 18 En la Sierra Horacio Subiaurre En Damas Rosa Elisa Cardoso En Caballeros Señor Horacio Cuenca Fue el ganador Super Señor José Luis Díez Seguimos con Damas Señor Rosa Cardoso Super Señor María Nontala Por equipos Por equipos En Caballeros Ganó acantilados Y en Damas El Sierra de los Padres Golf Club El próximo fin de semana Se disputarán acantilados La primera fecha Del ranking de mayores De la Federación Y en el Sierra Habrá 36 hoyos Medal Play Así vamos Lo tenemos A Taka Que estaba allí Llegando al 18 Entre los Árboles Buscándole la vuelta A ver Para dejar su mejor Approach Bien bien cerca De la bandera Le cuento Con estas imágenes Que pasó En el Mar del Plata Golf Club No hice a tiempo A recorrer todo Pero le cuento esto En Cancha Vieja Hubo un Swiss Stakes La cancha está aireada Hubo una única categoría El ganador fue Sergio Casatkin Con 66 golpes Seguido de Julio César Abram Con 67 En Cancha Nueva El torneo Luis María Drago Que se disputó A 36 hoyos En la categoría Scratch Fue ganado por Gonzalo Pablo Balbi Con 151 Segundo Antonio Parodi Con 153 En 0 a 9 Ganó Esteban Elena Con 140 Gonzalo Balbi Segundo Con 141 En 10 a 16 George Rodríguez Consoli Totalizó 140 golpes Y le ganó Por desempate A Ricardo Rosenthal En 17 a 24 Agustín Pomponio Fue el ganador Con 134 Segundo Con 143 Fernando Piantoni La actividad Del Mar del Plata Golf Club También aquí En Nuevo John 1 Mientras vemos El final Aquí en el 18 Momento para Horacio Cuenca Que va finalizando Y veremos Que nos dicen Ahora Cómo terminaron Los muchachos Mostrando la tarjeta Los saludos Correspondientes Como el PGA Me decían Pero faltaban Los K No hay Cádiz Para poner la bandera 68 Epa ¿Y la tarjeta está acá? No, la tarjeta Mía o de abajo Tiene 8 también En el Hospital Privado De Comunidad Sabemos Que cuidar De tu salud Es lo más importante Por eso Somos la institución Privada De mayor complejidad En la ciudad Y de toda la región Contamos Con más de 750 Profesionales Altamente calificados Para brindarte Un servicio De excelencia Todo esto Apoyado Por un alto Desarrollo Tecnológico Que nos permite Garantizar La seguridad Y confianza Que vos mereces Porque en cada Etapa de tu vida Tu salud Es nuestro compromiso Arriba Cabrales Arriba Cabrales Significa Buen café Placer frente al mar En Udgrasazo Mar del Plata Apsu Nuestro Health Club Disfrute de las caricias Y mimos De nuestros terapeutas En un distendido clima De descanso Y relax Reservas Salcedo 2-3-4-99-9000 Heladería La Veneciana Helados artesanales Cremas heladas Variedad En postres helados Especialidad De la casa Dulce de leche Casero helado La Veneciana Envíos a domicilio Sin cargo 0800-333-8596 La Vaca y el Pollito Productos de granja De primera calidad Carnes Pollos Y todo lo necesario Para su buen gusto La Vaca y el Pollito Avenida Pedro Luro Y Salta Bien, señores Terminó el Confraternidad Esta idea Que ya lleva Tres años Que no es poco tiempo Que siempre Es difícil realizar Que todo el mundo Se queja Porque no hay torneos Como la gente Yo les digo Lo que escucho Del otro lado Total Después de 25 años Que me van a decir A esta altura No van a poder decir nada Dicen No hacen torneos No hacen nada No trabajan La realidad es que No está fácil Esto lo sé Y la realidad también Es que cuando se hace No todos se ocupan De participar O una cena De confraternidad Donde vinieron Más de 70 personas A un precio Absolutamente razonable Donde escuché Los comentarios En la cancha Que se comió De 10 Realmente se cenó Muy muy bien Que la pasaron bárbaro Bueno Tendría que haber habido 200 No 70 Y en la entrega De premios Del cierre De confraternidad Por más que no haya Lunch La confraternidad Se puede realizar igual Y podemos tomar Una cerveza Y compartir un café Pero bueno Son las cosas Que nos suceden siempre Y que le suceden A los dirigentes Y que la sufren Muchas veces Porque da bronca Pero bueno Llegó a su fin En confraternidad Con una buena participación Los que pude ver contentos Sufrieron Cada una de sus canchas Por distintos motivos Pero bueno Cuéntenme ustedes A ver cómo lo ven Esta es mi opinión Desde afuera ¿No? Arrancó con todo Sí Arrancó con todo Como siempre No, tiene razón Sí No, en la única Que no Que no estoy de acuerdo Por supuesto La gente puede opinar Es en la falta de trabajo Sinceramente No es en mi caso En esta oportunidad Pero no porque Este Ricardo acá Pero siempre Lo vas a encontrar Al pie del cañón Y sobre todo En este torneo El trabajo que han hecho Con Alberto Castelli Fue arduo El resto De las cuestiones Sí Es cierto Todo lo que vos escuchás Nosotros también Lo escuchamos Pero bueno Yo personalmente creo Que Hay que hacer las cosas Como se deben hacer Entonces Nos debíamos Este torneo Lo estamos haciendo Había que hacer Una buena cena Se hizo Teníamos que hacer La entrega de premios La hicimos Pusimos las canchas En la mejor Forma Posible Dentro de las posibilidades Y como vos bien decís Está complicado Y está complicado Es verdad Empieza una época Que el año pasado A partir de acá Nos trató muy mal Por lo menos A nosotros Y eso también Es parte de la consecuencia Un poco del estado En el cual estamos Y nos está costando Levantar la cancha Pero también Se está viendo Que se está trabajando En el campo de juego Sobre todo En los grines Estamos haciendo Un esfuerzo grande De horas De trabajo En la organización De torneos Así que Por nuestra parte Yo estoy tranquilo Y estoy contento Y sinceramente Te lo digo Y sin Sin ningún tipo De demagogia Vos ves como Nosotros somos Fuera de la cámara Nos apreciamos Nos respetamos Y sinceramente Eso tampoco Estoy de acuerdo Fue muy rápido Ponernos de acuerdo Con Sierra de los Padres Realmente Realmente Hay confraternidad Eso está muy bueno No, yo quería Agregar a todo esto Que ya el torneo Terminó Pasó la entrega De premios Pasó todo Y tenemos Ya pensado Con Alberto Castelli Para el año que viene Ir mejorando Hemos hecho Varios intentos De entregas de premios Con lunch Acá en el club Con lunch En un salón externo A los clubes Ahora con una cena Con fraternidad Nosotros tenemos La experiencia En Sierra de los Padres Que los torneos Los primeros torneos Y que ahora son emblemáticos Y va muy poca gente En caso de la amistad Empezamos con 30 chicos Y un momento Que hubo que cerrar la inscripción Y cambiar la forma de disputa Porque no había lugar Para todos los chicos Pasa con un torneo abierto De damas O sea Lo que tiene que haber Es continuidad Y lo vamos a lograr Porque la cantidad Tiene la misma forma De pensar de Sierra Y seguramente El año que viene Vamos a superar La cantidad de inscriptos Y si hacemos una cena O un lunch De entrega de premios Va a ser superior a este año O sea Año a año Nos vamos a ir superando Que es la meta Que nosotros Nos estamos fijando Para este torneo Que realmente es hermoso Uno se encuentra Con amigos De la infancia Amigos de la escuela De la universidad Que para ahí no nos vemos Y bueno Acá nos encontramos Y realmente Es muy agradable Y lamentamos Los que no pudieron venir La cena del sábado Que fue muy muy buena Un excelente servicio La gente De muy buena calidad Divirtiéndose todos No quedó nadie Sin divertirse Sin ninguna queja De nada Así que realmente La pasamos muy muy bien Esta es una de los puntos Donde se busca Para hacer crecer el golf Siempre hay que buscar La vuelta Ustedes con la escuela De mayores Ustedes con la escuela De menores Ambos hacen lo que pueden Para atraer gente ¿Cómo van a seguir trabajando Para que esto crezca? Yo desde este lado A veces pienso Que no crece Son muchas Las circunstancias Económicas Fundamentalmente Pero también Esto del confraternidad Lo que decía Ricardo Recién Volver a encontrarnos Parece que eso se hubiera perdido El encontrarnos El conversar El estar juntos No hace falta Que sea el gran lunch De nuestra vida Para estar juntos Creo que eso Es el rescato Que se va a ir logrando Con este tipo de torneos Volver a encontrarnos No estar tan alejados Yo lo que creo En este punto En particular Es que vamos a Empezar a tener Cada vez más gente De afuera Porque Yo como lo vengo viendo Más allá de los nuestros Y como estamos trabajando Porque la verdad Que hacer un golfista Lleva tiempo Es como Arreglar un green O sea No es de una semana A la otra Lleva Tiene todo un periodo De tiempo De aprendizaje Y después que esa persona Se incorpore al sistema Lo que nosotros creemos Es que Tratamos de matar Varios pájaros De un tiro Entonces creemos Que esto tiene que ser Un buen plan Para el que viene A visitarnos Poder jugar un día En un lado Y otro día En otro lado Porque creo que va Hacia eso Creo que estamos Yendo hacia eso Y otra de las cosas Es que esto Como lo venimos O sea Lo que dijimos Lo estamos demostrando No tiene nada que ver esto Con el torneo marplatense Nada que ver Yo creo que Nosotros lo que Dentro de la forma De cómo aumentarlo Hugo Es así Con más actividad Que la gente Tenga Posibilidades Nunca lo hablamos Muchas veces Fuera de cámara Nosotros ¿Cuántas veces? ¿Cómo no vamos a tener 500, 600 golfistas Para jugar el torneo marplatense? Porque están Y de hecho no están Pero están Pero no participan Están acá Están acá nomás Y no están Entonces ¿Cómo no vamos a tener 300 golfistas Hoy con los medios De promoción que hay Que no son tan Tan honorosos Para poder llegar A un montón de gente Para que pueda venir A jugar Esa es la manera Me parece Bien Marcelo, Ricardo ¿Tienen alguna Idea de Tener nuevos socios? ¿Alguna inscripción? ¿Alguna ventaja Que van a ofrecer los clubes? Por allí he escuchado Que algún club Lo va a hacer ¿Ustedes no lo han hecho En estos últimos años? ¿O sí? Bueno Con lo que respecta a Sierra Nosotros tenemos Una promoción Inscripción de socios Con un descuento Durante un año Del 20% Al que se hace socio Más un premio También al socio Que trae Al socio activo Nada más O sea Lo que buscamos Es socio activo El socio promocional Tiene un 15% De descuento De por sí De la cuota Social Es una de las promociones Que hacemos Aparte tenemos La escuela de mayores Y estamos tratando De hacer convenios Con distintas instituciones De Mar del Plata Para poder acercar al golf Como dijo Marcelo Es muy difícil El golfista No se hace un día Para el otro Había una persona Que dijo Vino al club Y dice Yo en un mes Te pongo 100 socios acá Yo le dije Mira si traes 20 15 o 20 Te hago un monumento A la puerta del club Bueno Lleva un mes Y no trajo ninguno O sea Que es muy difícil Hacer un socio Lleva mucho tiempo Es como dice un green No es como un socio Para ir a ver Un partido de fútbol O un partido de básquet Si vos sos tan Tan de Peñarol Pero se consigue Mucho más fácil Porque puede ir cualquiera No necesita ninguna habilidad Más que le guste Ese deporte Puede gustar el golf Pero hay que tener Habilidad Y una paciencia De un año Por lo menos Para empezar A pegarle bastante bien E insertarse en el sistema Poder jugar los torneos Creo Y esto que le quepa El sallo Que le va O sea Me parece que la forma Es esta Este es el trabajo De cómo se hace Si nos dedicamos A sacarnos Los socios Entre nosotros No crece No, no crece No crece Al contrario Se traba Se traba La relación Se traban Un montón De cuestiones Por eso En ese sentido Vamos parejos En ese aspecto Entonces La forma Es esta Tener Desde mi punto de vista Es tener Buenos torneos Tener la cancha En condiciones Tener las instalaciones Y a partir de ahí Trabajar Tener buenos profesores Creo que Y la situación Se da En las dos instituciones En las dos Las dos tenemos Entonces Estamos ubicados Geográficamente Separados Pero La problemática Pasa por Claro Entonces No es una cuestión De competencia No es una cuestión Porque si yo tuviera 900 socios Y Ricardo Tuviera 40 No sirve O sea Tiene que crecer Todo Todo el sistema Y ojalá se me entienda Que estoy hablando Realmente lo que creo Y lo que tratamos de hacer Y no Y no una postura demagógica Seguro Porque uno hace 13, 14 años Que está acá Y sabe Sabe la etapa Que viene ahora O sea Nosotros ya estuvimos hablando De los aguinaldos De todas estas cuestiones Que vienen ahora Del mal tiempo Que hace que la gente Se quede Y estamos compitiendo Contra la televisión También O sea Que quieras que no Sí, sí, sí También es parte Es parte Es un tema más Nosotros con respecto A los socios Vuelvo a reiterar Lo que nos dio Muchos resultados Es la escuela de mayores Y lo que dice Marcelo Es cierto No nos podemos quitar Si hay 500 socios En Mar del Plata Que haya 100 En Playa Grande 200 acá Y 200 de Sierra Y después Roten y vayan 200 acá A Playa No sirve Están los mismos 500 Entonces Entonces Lo que estamos buscando Es con estos torneos De tratar de unificar Siempre hay Un cambio De socios Que van Acantilados Hay muchos de Sierra Que han venido acá Algunos han ido a Sierra Pero son Pases normales Digamos Por la residencia Por el grado de amistad Con otras personas Pero no es que Nosotros vengamos A sacar a los socios Acantilados Acantilados a Sierra No Y el otro problema Que tenemos Nosotros y los clubes Y vos lo sabés muy bien Son los clubes Que hacen socios adherentes Con un monto de plata Que pueden Es muy muy económico Le dan handicap Y bueno Y nosotros nos sacan Esos jugadores Y se van para Para el otro lado Que no van para el otro lado Quedan acá Pero Pero juegan Pero juegan Y bueno Y la lucha que tenemos Son los socios adherentes Con un handicap Ahí es donde se demuestra El trabajo coordinado Es decir Nosotros Estos dos clubes Pararon en Vigino en el planteo Sobre O sea que Estamos hablando De clubes de la federación Más allá de los clubes De afuera Sí, sí, sí Entonces A ver Así como el socio El que viene Entra en el sistema Tiene estos descuentos Al que viene Con un handicap De un club Que da residencia Se le triplica O se le cuadriplica La tarifa O sea Eso es la Claro Es lo que hablamos En principio La forma de pensar De los clubes De la dirigencia De los dos clubes Es similar En esto Nos pusimos de acuerdo Y bueno Ahí estamos luchando Y bueno Seremos dos Contra no sé quién Pero Contra el sistema Contra el sistema Y después vendrá La asociación argentina de golf Y vemos cómo luchamos Contra Es decir No vamos a parar O sea Esto tiene que terminarse Porque no puede ser Que con 500 pesos Jueguen todo el año Al golf gratis Cuando hay que salir A cortar el pasto Hay que salir A regalar los grines Y esa plata ¿Quién la ponen? Los socios que están acá Y los de afuera Claro Muy cómodos Vienen Si llueve No juegan No pagan Entonces es muy cómodo Todo eso Y es lo que estamos luchando Y por suerte Nos pusimos de acuerdo Y estamos en el mismo camino Porque los gastos De mantenimiento Son altos Son muy altos Entonces ahí es donde está Es un círculo vicioso Señores Ha sido un gusto Muchas gracias Y nos veremos En la cuarta edición Del Confraternidad Espero que no conversando De los mismos temas Que las cosas Hayan mejorado Y que hayan crecido Fundamentalmente Yo prefiero hablar de esto Y no de Aldo Civi Hoy 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 Justo el día de hoy Dejemos el tema Yo tampoco quiero hablar De Quilmes Pero bueno Pero bueno Está bien Yo te respeto Bueno Yo también Voy por el lado de Aldo Civi Y Quilmes voy mal Porque simpatizo con Aldo Civi Y con Quilmes Así que Estoy peor que vos Así que Lo mismo Muchísimas gracias 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 Gomería D'Amico Llantas originales Especiales Todas las medidas Los mejores precios En neumáticos Gomería D'Amico Asesoramiento y servicios En Avenida Juan B. Justo Y Chaco Descubrí en Argemar Los nuevos y exquisitos Productos elaborados Artesanalmente Bajo estrictas normas De calidad Locales renovados Y con la cordial atención Que nos distingue Especialidades Para todos los gustos Argemar Desde 1983 La Granja de Mar del Plata La mesa está servida Conservas Mariquiare Naturalmente Marplatenses Probaste atún sin sal Mariquiare Pedilo al 0223-489-5242 Heladería La Veneciana Helados artesanales Cremas heladas Variedad en postres helados Especialidad de la casa Dulce de leche Casero helado La Veneciana Envíos a domicilio Sin cargo 0800-333-8596 Bien, y pasó la media hora Con toda esta información Que les había mencionado En el comienzo del programa Torneo con fraternidad Tercera edición Y la cuarta Será realmente más interesante No sé si con el mismo clima Porque esto va cambiando Pero esperemos que sí Porque ha sido muy, muy lindo Nos reencontramos Dios mediante La semana próxima Ya viviendo El ranking de mayores De la Federación Marisierras Y lo que sucede En el golf De nuestra ciudad Hasta ese momento Muchísimas gracias Por su compañía